Pa, 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 para, Chihuahua Pa, 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 para, Chihuahua Son las siete y media de la mañana Estoy tomando mi café y en un rato me voy a boxear Está en Kion y Kevin durmiendo O sea, ya sabéis que Kevin estaba aquí conmigo en casa Pero ahora también está Kion ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Se va a poner esto! ¡Estoy entiendo paseíno por el ritmo raga, chanja! Estamos yendo bien Uff, mira esa batería Eso es un piano ¿Sabes tocar? ¿Pero no? ¿Pruéba? Mira, de acá maneja el volumen Después, eso Bueno, eso, con eso hacéis eso Pero mira, de acá puedes elegirlo Me gusta, me quedo con esto ¿Puedo? Ok, ok Vale, ¿recordáis que en el examen me dieron un Google Home? Google Home que responde a ¿Qué es con el Google Assistant? ¿Y esto qué es con Siri porque es el iPhone, vale? Ok Google, oye Siri Por el complico, pero creo que me confundes con otra Soy tu asistente de Google ¿Cómo puedo ayudarte? Uy, eso no suena bien Vale, a ver quién responde más rápido Ok Google, ¿qué temperatura hace hoy? 25 grados Oye Siri, ¿qué temperatura hace hoy? La máxima para hoy va a ser de 31 grados Pone el volumen al 80% Ok Google, cállate Ok Google, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 3.272? Equivale a aproximadamente 57,201 Ay, ¿qué número he dicho? Oye Siri, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 3.752? Vale, esto es lo que he encontrado en Internet No, no lo calcula No lo calcula Siri perdió Sí, lo perdió, ha perdido Oye Siri, cuéntame un chiste Sorprendió Aquí va uno para niños ¿Qué cena Godzilla? El restaurante Me gusta que hace la pausa En plan Ahí viene, ahí viene el remate Ok Google, cuéntame un chiste Soy un tipo saludable ¿Y eso? ¿Comes sano y haces ejercicio? No Pero la gente me saluda Tenemos la prueba definitiva La prueba, sí Bueno ¿De qué? ¿De qué? Google mola más Oye Siri, dame ritmo Allá va Int, 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 int ¿Qué es esta mierda de ritmo? Ok, para No quiero escuchar más todo Atento Ok Google, dame ritmo Claro Tengo justo lo que necesitas Espera un momento Así de jubilate, pava Para entrar en el sorteo Solo tenéis que darle a like a este vídeo Y dejar un comentario Y os enviaremos el Google Home Y también os podéis suscribir al canal Y le deis la campanita, eh Para que os avise Gracias Constanza por tu comentario Gracias Julia por seguirme en Instagram Podéis seguir en Instagram también, ¿eh? Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo Os quiero huevos Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Esto acá Este sigue Sigue jodiendo esto No me voy a decir por la gata ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!